¡Hola! Bienvenidos al Quijote Comunicaciones. La historia que les vamos a mostrar hoy es la de Johan Kabuya. Johan es un futbolista profesional que tiene una corta trayectoria en este momento por su corta edad, pero que quisiéramos mostrarles. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo valor. Así que, si ustedes tienen alguna historia que quieran contar, que tenga que ver con la comunidad, no necesariamente del Consuelo, sino en cualquier parte de Bogotá, ahí vamos a estar. Y si gustan, por favor, escríbanos en nuestras redes sociales para estar muy pendientes e ir a ese lugar. Así que, sin más que decir por ahora, los invitamos a ver la siguiente sección. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Diana Pulgarín y vivimos en el barrio del Consuelo, en la zona de Tierra Adentro. El acompañamiento que nos han hecho las personas de afuera ha sido excelente porque nos contribuyen con todo el tema de boletas que sacamos, de todos los productos que podemos sacar para poderle colaborar y financiar a Johan lo que está ejerciendo. Y, pues, en estos momentos necesitamos un poquito más de apoyo para poder lograr el sueño de Johan. Buenas tardes. Mi nombre es Nelson Cabuya. Soy el papá aquí de Johan. Pues, bueno, la trayectoria de mi hijo empezó desde los cinco años. Él empezó a jugar microfúrgula aquí en la localidad tercera, en las canchas del Consuelo. Después empezó a jugar en el barrio Santa Rosa. Y desde ahí siempre, tanto la hermana que no está presente, que está trabajando, de mi esposa y yo, siempre hemos tratado de acompañarlo en todos los partidos. Y gracias a Dios, pues, como nosotros le decimos a él, él tiene un don. Le ha ido muy bien. Hemos jugado muchos campeonatos en los cuales él ha conocido diferentes localidades y canchas de aquí de Bogotá. También fuera, que haya ido por lo menos a Villavicencio, en Barranca de Upía. Y, pues, la idea es que mi hijo se mentalice y con la colaboración de muchas personas, que él llegue a ser profesional. Esa es la idea de nosotros. Y, pues, por eso estamos haciendo esto, para que él pueda cumplir con su sueño de poder ir a jugar a Estados Unidos. Y de aquí a mañana, pues, que se le cumpla ese sueño. Y, en caso de que él no llegue a ser profesional, pues, también que tenga sus bases ahí. Todo lo que tanto la hermana, la mamá y yo le hemos dado, que sea una persona de bien. Y siempre tenga algo en cuenta que, cuando uno se propone metas y sueños, que los pueda cumplir. Siempre haciendo el bien, sin necesidad de hacer otras cosas que no tengan nada que ver. Pues, ha sido muy buena, sí. Nosotros, como yo le decía, yo empecé con una escuela de esbulsal. Que se llama, eh, se llama Edifijo. Pues, ahorita no estamos entrenando. Pero, yo lo empecé a entrenar desde los cinco años. Y, a raíz de eso, empezamos a salir a diferentes torneos aquí en Bogotá. Uno de ellos fue en el barrio El Country. Donde, allá llegamos a cuartos. Y, el profesor Diego, Diego Vázquez, él tenía una escuela que, él tiene, perdón. Una escuela que se llama Defaz. Y él estaba haciendo una convocatoria para ir a jugar un futsal de la Copa Pony. En los cuales fue mi hijo y otro muchacho que se llama Ronald. Fueron elegidos para, para ir a participar en ese torneo. Eh, de ahí, nosotros quedamos de subcampeones con otro equipo que se llama La Cabaña. En el cual el profe Cristian, que es ahorita el profesor de fútbol de mi hijo. Eh, entonces, él salió desde, de fútbol a fútbol. Entonces, pues, como le digo, el acompañamiento tanto de mi esposa, mi hija y yo. Pero, siempre ha sido incondicional. O sea, nosotros los fines de semana, prácticamente, nosotros salimos desde las seis de la mañana hasta las diez, once de la noche, cuando hay partidos de, de fútbol. En campeonatos que, que tanto como Diego o Cristian nos llevan siempre a esos partidos. Eh, estamos siempre ahí con él. Y ahorita, pues, son los sábados, todos los domingos que él está jugando fútbol que es en el norte. Entonces, la verdad es que nosotros siempre estamos al cien por ciento con él. Como yo les decía, la idea es que él llegue a ser un jugador profesional. Y él tiene un don que lo aproveche. Y aquí a mañana, pues, nosotros no somos a vivimos. No sabemos si sí, que le dará, eso o no. Pero, pues, la idea de nosotros es cien por cien por ciento acompañarlo. Esa es la meta de nosotros. Pues, el futuro de mi hijo en cinco años, la idea mía es, él tiene catorce años, diecinueve, pues, que esté jugando fútbol profesional. ¿Sí? Este es, no el sueño mío, es el de él. Y, como siempre, nosotros lo vamos a acompañar. Y, pues, si de pronto no se llegue a dar, la idea es que él sea profesional en algo que él le guste. Siempre y cuando ando siempre lo mejor de él. Esas son las bases tanto de la mamá y míos que le hemos enseñado a él que tiene que fortalecer sus bases. Siempre siendo el mejor. ¿Sí? Y no hay que caer porque, de pronto, como pasa aquí en Colombia, en muchos países más, que los muchachos empiezan a jugar fútbol y llegan a cierto momento y, de pronto, no hay patrocinio. No hay esas posibilidades de seguir adelante en ese futuro. Y decae, ¿no? Pues, como todo el mundo, nos caemos, pues, tenemos que volvernos a parar y seguir luchando por ese sueño y esa meta que ojalá algún día se nos pueda cumplir, como le digo, no para mí, sino para él. Que él es un muchacho joven y igual para todos los muchachos que ojalá algún día puedan aprovechar y salir adelante y, bueno, respeto, cumplir con sus sueños. Que nada es imposible en la vida. Buenas tardes. Mi nombre es Johan Cabulla. Yo comencé a jugar desde los cinco años con mi papá. Mi papá tenía una escuela llamada Dixgoy. Yo en esa escuela me fue muy bien. Y hasta los ocho años comencé con un club llamado The Fast Country Sur, con los entrenadores Fernando y llegó así. Gracias, yo salí más adelante y actualmente estoy en Saeta Reyes. Siempre me ha gustado desde chiquito. Desde la televisión, yo siempre veía a los jugadores buenos como Messi y ellos. Por eso es que me gusta el club. Desde los cuatro o cinco años comencé a jugar fútbol. Mi mayor victoria fue en el campeonato de billetas. Donde fue que a mí no me gustaba cobrar penaltis. Y preciso en ese momento la final no alcancé a salir del partido para no cobrar penaltis. Y mi entrenador siempre me molestaba porque yo cobraba penaltis y me los comía. Y ese día, preciso, quedamos empatados. Nos fuimos a penaltis. Y yo cobré dos penaltis y por esos dos penaltis quedamos campeonatos. Esta fue mi mayor victoria y mi mayor campeonato. Duró... Yo hace un año comencé a jugar con Saeta Reyes. Comencé a entrenar con ellos y todo eso. Y después me enteré que había un campeonato en Estados Unidos, Florida. Donde se llamaba el Disney Cup. Entonces la escuela hizo unas pruebas. Entonces en ese día yo me presenté y hice las pruebas y todo. Y me tocó esperar dos días para que me dieran la respuesta. Que en el Facebook de la fundación subían la respuesta y de quién pasaron y de quiénes pasaron. Y gracias a Dios pasé y ahorita estoy... La oportunidad de ir a Estados Unidos, Florida. A representar Colombia. La obra de Estados Unidos. Vuelve a viajar al Tourneos de Disney Cup. En Estados Unidos, Florida. Nos pueden ayudar con... Con ayuda de compras, como boletas o yogures. o si no, pues si nos ayudan a arrecadar fondos, tenemos cuenta en X. Yo en mi Facebook me encuentro como Johan Pulgarín, o si no, en las redes de mi mamá, que mi mamá la que maneja es, que en el Facebook sale Diana Pulgarín. Ustedes nos pueden comunicar al número 319, 318, 9711. Yo voy a viajar en octubre, como la primera semana o segunda semana que salimos de estudiar, a Estados Unidos, Gloria. Me voy con el equipo Saeta Red, 2006, con la categoría 2006. 2006 y 2007, con el profesor Cristian Salazar. Orgullosos, nos sentimos orgullosos de él, del trabajo que hemos hecho como familia y del trabajo que él está haciendo para que él se le haya dado esa oportunidad. Pues yo sé que es difícil en este momento, pues como pedirle a las organizaciones o a las personas que nos colaboren por todo el tema de la emergencia sanitaria, pero sé que no es imposible lograr el sueño de él, porque sé que hasta el momento nos han colaborado mucho y lo que yo les pido, lo que queremos con este video o esta pequeña entrevista es que la gente nos pueda seguir colaborando. ¿Cómo nos pueden colaborar? Nosotros vendemos yogures, hacemos boletas, estamos realizando tamaladas los fines de semana y la idea es que la gente se una a este sueño para que él pueda hacerlo realidad. Sé que es difícil, pero no imposible y por eso pues estamos tocando las puertas de ustedes. Igual también pues la gente que tenga mucho corazón de colaborar humanitariamente, pues ahí está el correo que es corta, ahí está la puesta, para llevar a sacar recuerdo. Y en millones de pesos porque mucha gente dirá que es que porque mi hijo se lesionaba, entonces todo es gratis, ¿no? Igual toca pagar allá que es el campeonato, el hotel, la comida y de pronto se les va a dar una oportunidad. No, de pronto no es una oportunidad de ir a conocer el parque, pero pues todo eso implica plata. Y pues la verdad nosotros no tenemos ese recurso que no tiene millones de pesos para él todo, para que él pueda ir. Entonces pues mi esposa, ella es la que tiene la contabilidad de eso, entonces ella les va a dar el correo y la cuenta con los números telefónicos, que es la que les va a colaborar. Nosotros tenemos los celulares el 319-318-9711, para que las personas que deseen saber un poco más del programa y del proceso se puedan comunicar con nosotros, o en las redes sociales de la Fundación Saeta Redes, o en el Face Personal, que es Diana Pulgarín, ahí nos encuentran y pueden validar la forma de colaborar. Sin embargo, yo le agradezco a las personas, a mis familiares, a los primos de él, a las personas ajenas a la casa, la colaboración que nos hicieron con las boletas y los primeros yogures para dar el primer paso de Johan en el torneo. Bueno, la invitación que nosotros generamos es que puedan entrar a las redes sociales, a las páginas de la Fundación Saeta Redes, puedan visitar, puedan validar toda la información. De igual manera vamos a dejar en el video colgado los teléfonos, los nombres de las personas, y como les indicaba, de granito en granito, sé que podemos lograrlo. Nosotros ya generamos un tema en cuanto a dinero, hicimos una entrega en abril, tenemos la segunda entrega en junio, y si no pasan a extraordinario en cuanto al tema de la emergencia sanitaria, en septiembre ya tiene que estar todo cancelado, para que ellos puedan viajar en octubre a Orlando, Florida. Y la idea nuevamente es que nos colaboren con nuestras ventas, con la compra de las boletas, y si hay personas que de pronto tienen alguna empresa, se pueden comunicar, como le indico, a la Fundación, para que puedan validar cómo es la colaboración ya por parte de las empresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!